Mi nombre es Abigail y este es mi negocio, que es un club de nutrición. Mi especialidad es ayudar a las personas a nutrirse y a sentirse bien. Y mi negocio se llama Fundo Saludable, porque ese es el propósito que tenemos. Es todo referente a la nutrición. Es para nutrirse, es para las personas que hacen deporte. Les ayudo cómo nutrirse si tienen algún problema de nutrición o si tienen algún problema, digamos, que quieren hacer músculos, los deportistas. Yo les ayudo y les enseño qué es lo que tienen que tomar. Mis problemas económicos empezaron cuando me casé, que mi esposo estaba, estábamos recién casados. Y él, cuando yo lo conocí, pensé que él tomaba, pero socialmente. Pero después me di cuenta que él era un alcohólico. Entonces sí, busqué un trabajo, pero lo perdí. Tenía 20 años en ese trabajo y lo perdí. Y caímos en la miseria, tanto él como yo. Él, pues, por su alcoholismo y yo porque me había quedado sin trabajo. No podía dormir de pensar que no había solvencia económica en la casa, para nada. No teníamos ni para la renta. Tenía que llegar el dueño a tocarnos la puerta porque no teníamos dinero para pagar la renta. Es una vergüenza porque, pues, a quién le va a gustar, ¿verdad? Que vayan y le toquen la puerta. Y que nos daban cierto tiempo para pagar. A veces apenas íbamos pagando el mes cuando ya teníamos otro. Pues no teníamos para comprar comida, no teníamos para comprar ropa, para pagar los biles tampoco. Varias veces nos quedamos sin gas, varias veces nos quedamos sin luz. No teníamos carro tampoco, menos casa propia, no. No teníamos, como por unos 13 o 14 años tuvimos todas esas carencias. Era como si estuviera apoderada de esa miseria de nuestras vidas. Y, la verdad, no hallaba ni qué hacer. No encontraba la respuesta en ningún lugar a qué hacer con tantos problemas económicos. Mi sueño lo que era a través de empezar a ir a la iglesia los lunes. Y, la verdad, yo no tenía visión. Yo solamente, cuando empecé a venir, pues, venía porque no tenía trabajo. Pero visión yo no tenía. Entonces, a través de ir tantas veces, ya empecé a tener de verdad los sueños y a ponerme metas. Entonces, llegaba a una meta y lograba llegar y luego me ponía otra. O sea, como me iban enseñando los pastores de la iglesia, yo iba aprendiendo. Estoy empezando a lograr mi sueño porque tengo, gracias a Dios, tengo muy bien aclientado mi lugar. Empecé a tener ideas de cómo hacer para tener más clientes. Y, de los clientes que ya tengo, pues, de tenerlos contentos. De que a ellos les guste venir, de que se sientan bien. En la iglesia fue donde empecé a tener las ideas. Todos los lunes, ya Dios me daba una idea y la ponía en práctica. Y así, constantemente, lunes tras lunes, voy agarrando más ideas de cómo hacer que mi negocio estuviera bien. A la semana yo vendo, varía de 700 a 1000 dólares por semana. Sin contar los productos que llevan a casa las personas. Mi peso era de 258 libras. Y, actualmente, he bajado 73 libras. Esta es la foto de cuando yo empecé mi negocio, cuando pesaba 258 libras. Y, ahora, puede usted ver la diferencia de mi figura y de mi peso. Y, por supuesto, que me siento mucho mejor. Yo recomiendo que participen las personas los lunes. Porque, al igual que a mí, que yo no tenía visión, que yo no tenía ganas de seguir adelante, no tenía ganas de hacer nada. Participando los lunes, mi visión se abrió. Siento que me estoy realizando como persona. Mis conquistas son, por ejemplo, tenemos la casa propia, que tanto yo quería. Tenemos nuestro carro, aunque también no es el carro que quiero todavía. Voy por el que yo quiero. Puedo vestirme como yo quería, como me gustaba y que no podía hacerlo antes. Mis hijos pueden disfrutar, pues, de la prosperidad que Dios nos ha dado. Mi vida dio una vuelta como cuando volteó a usted de una moneda. Así me siento yo en este momento. Que lo vaya bien, Pepe. Mi nombre es Abigail Murillo y yo soy la Universal.